Hola a todas, yo soy Diana Díaz y te voy a enseñar a hacer una hermosa decoración en esmaltado semi permanente. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club deco VIP para obtener clases semi personalizadas. Iniciaremos haciendo una manicura en seco y luego preparando las uñas para un esmaltado semi permanente. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo el video en la parte superior de la pantalla. Ahora aplicaremos la base semi permanente iniciando por la parte central de la uña y luego yendo hacia cada uno de los lados. Recuerda sellar muy bien los laterales y el borde libre. Luego curaremos en la lámpara durante un minuto. Luego escogeremos un color claro. Yo tomaré este color durazno. Este tono lo aplicaré en el dedo del corazón y usaremos la misma técnica de aplicación. Primero el centro y luego hacia los lados. Luego llevaré a la lámpara y curaré durante un minuto. Ahora daremos una segunda capa. Igualmente usaremos poca cantidad de esmalte para hacer una capa muy delgada. De nuevo curaremos en la lámpara por un minuto. En los dedos índice y anular aplicaré un tono negro. Luego curaremos en la lámpara durante un minuto y repetiremos el proceso. Después usaremos el Make Coat Gel y aplicaremos una capa sobre todos los colores que aplicamos previamente. Así matificaremos nuestras uñas. Igualmente para que se active el matificador llevaremos y curaremos en la lámpara por un minuto. Y es así como se verán nuestras uñas mate. En el dedo meñique y pulgar aplicaré este tono claro. Luego curaré de nuevo en la lámpara por un minuto. Una vez salga de la lámpara usaremos este glitter para hacer un efecto cromo glitter. Con una brocha para glitter tomaremos una pequeña cantidad y comenzaremos a deslizar sobre la uña. Así nos ayudará la capa de inhibición a que el glitter se adhiera a la uña. La capa de inhibición es esa capa pegajosa que queda después de llevar a la lámpara el color. El color genera una muy pequeña capa de inhibición, pero es la suficiente para que el glitter se adhiera a la uña. Luego simplemente pasaremos las brochas varias veces sobre la uña hasta quitar el exceso de glitter. Luego aplicaremos el top coat y llevaremos a la lámpara por un minuto. Ahora ya tenemos listas nuestras uñas para empezar a decorar. Para hacerlo usaremos painting gel, que es un gel de alta pigmentación para decorar las uñas. Lo podemos encontrar en diferentes colores y también podemos mezclar entre ellas para obtener nuevas tonalidades. En este caso crearé un rosado claro. Para esto mezclaré painting gel blanco y real fuchsia. El painting gel nos permite hacer efectos 3D. Si quieres aprender a hacerlo te dejo un video en la parte superior de la pantalla. Usaremos una paleta mezcladora para así mezclar una pequeña cantidad. Una vez tengamos el color listo, usaremos el pincel de detalle de lujo para empezar a realizar nuestro diseño. Comenzaremos dibujando unas flores. Para hacerlos, primero iniciaré con el pétalo superior. Luego me iré a cada uno de los lados. Así completaremos una flor de 5 pétalos. Y la distribuiremos perfectamente. Ahora nos faltan 2 pétalos que irán en diagonal hacia abajo. Luego agregaremos una flor del mismo tono y la haremos en uno de los laterales de la uña. Como no va entera, entonces tenemos que tener en cuenta que la proporción sea correcta. Ahora que tenemos estas 2 flores listas, incluiremos un nuevo color. Para hacerlo mezclaremos painting gel blanco y turquesa. Así crearemos un tono azul claro. Ahora que tenemos nuestro nuevo tono listo, iniciaremos la siguiente flor. Así mismo mezclaré un tono morado con blanco para crear un lila. Y de nuevo incluiremos otra flor. Para darle profundidad a la flor usaremos el mismo painting gel con el que mezclamos. Y vamos a ir con el pincel de detalle. Lo cargaremos muy delgado y luego del centro hacia la punta de cada uno de los pétalos realizaremos líneas muy delgadas. Este mismo procedimiento lo haremos en cada uno de los pétalos y con los diferentes colores que usamos. Una de las grandes ventajas que tiene el painting gel es que el tiene su propio cristalizador. Es decir, no necesita ser finalizado con el coat. Por eso normalmente es que lo finalizamos antes de aplicarlo. En este caso yo haré otro tipo de terminada. Pero si tú deseas dejarlo después de llevarlo a la lámpara, así estará perfecto. ¡Suscríbete al canal! Ahora con la ayuda de painting gel amarillo y el dotting tool realizaremos el centro de las flores. Luego usaremos painting gel verde y con la ayuda del pincel de detalle de lujo realizaremos algunas hojas alrededor de las flores. Para hacerlo más llamativo usé el tono turquesa para la flor del medio. En la parte inferior usaré el mismo tono verde de la parte superior. Al aplicar una mayor cantidad iniciaremos un efecto 3D. Así quedará con más textura y más dimensión la uña. Ahora que tenemos listo todo nuestro diseño curaremos la lámpara por un minuto. Si deseamos nuestro diseño con las flores así brillantes, entonces las dejaremos así. Pero si queremos obtener un efecto mate sobre toda la uña, aplicaremos el matificador sobre ella y llevaremos a la lámpara por un minuto. Y es así como obtendremos unas hermosas flores mate. Para completar la aplicación vamos a colocar una aplicación ayudándonos del gel Synergy que permitirá que nos dure por más tiempo sobre la uña. Simplemente aplicaremos una pequeña cantidad, colocaremos nuestra aplicación y llevaremos a la lámpara. Y listo, hemos terminado nuestro diseño y espero que les haya gustado muchísimo. Si es así recuerden suscribirse a mi canal y visitar mi página de internet www.decounas.com Allí podrán encontrar todos los productos para decoración de uñas. Un beso, bye!